¿Qué es la reforestación? ¿Qué es la reforestación? Porque evidentemente es lo que toca en esta zona, en esta zona verde que está acá Estamos sembrando samán, estamos sembrando cedro, estamos sembrando indio desnudo La próxima jornada la vamos a realizar en Valleondo, en el tramo de los Cidiceros Con una longitud de 150 metros, donde vamos a sembrar semerucos También allí que son árboles de mediana envergadura Así progresivamente vamos nosotros en todas estas jornadas de reforestación Que estamos haciendo para nosotros restablecer el patrimonio verde Que de algún modo sufrió daños durante todos estos meses que pasaron Por el tema de las protestas, enfrentamientos y todas las cosas que vivimos acá en Palavecino Que se vivieron en el resto del país